Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Rueda y les doy la bienvenida a un nuevo corte informativo de Veracruzanos.info. Múltiples han sido las declaraciones en torno al Día Nacional de la Libertad de Expresión. Este día el gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán, anunció que presentará una iniciativa al Congreso del Estado para modificar las leyes civiles y garantizar la libertad de expresión en Veracruz. Durante el desayuno con algunos directivos, periodistas, columnistas y reporteros de la entidad para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el mandatario veracruzano dio a conocer que presentará una iniciativa del Congreso del Estado para despenalizar los delitos de honor y calumnia, los cuales se juzgarían en el orden civil. Reveló que determinó la más amplia investigación del periodista desaparecido de Colipa, Evaristo Ortega, y conocer las causas por las que fue privado de su libertad, pero que al requerir a la Procuraduría General de la República para que atrajera el caso, tuvo una respuesta negativa. México es un país peligroso para ejercer el periodismo, declaró el legislador local Manuel Bernal Rivera. Los comunicadores no solo son presa de amenazas y censuras, sino de hechos violentos y levantones, señaló el vicepresidente del Congreso en el Estado, quien en conferencia de prensa afirmó que desafortunadamente Veracruz no escapa a esta situación, ya que tenemos presente algunos asesinatos de periodistas que no han sido resueltos, así como el caso más reciente de la desaparición del periodista Evaristo Ortega, del cual no se tiene aún información de su situación. A esto tenemos que agregar el fenómeno de las amenazas o la censura que se ejerce al partir de la mercantilización de la información. El candidato Dante Delgado Ranauro se reunió con maestros de la sección 56 y 32 del CENTE. El candidato por la gobernadora del Estado Dante Delgado Ranauro sostuvo una reunión en Boca del Río con maestros de las secciones 32 y 56 del CENTE y nuevamente se fue contra reporteros. Ahí el abanderado de la izquierda se molestó por algunas preguntas que distintos medios de comunicación le hicieron a su llegada al hotel, donde se reuniría con los trabajadores del magisterio. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, Dante Delgado llamó banqueteros a algunos reporteros y justificándose en que los trabajadores de los medios de Veracruz buscan noticias de improviso en los eventos o entrevistando personalidades, además de que sus preguntas son muy trilladas. De gira por San Andrés Tuxtla, Javier Duarte de Ochoa dijo que no hay democracia sin libertad de expresión. El candidato a gobernador Javier Duarte de Ochoa sostuvo que no hay democracia sin libertad de expresión y el periodismo es requisito indispensable para un buen gobierno al hacer un reconocimiento a las empresas periodísticas y de información, a sus reporteros, fotógrafos, columnistas, analistas y a todos los trabajadores de la noticia en el Día de la Libertad de Expresión. Duarte de Ochoa dijo que las libertades y el respeto son factores indispensables para el desarrollo pleno de una sociedad en armonía porque sólo así se pueden construir los grandes proyectos de desarrollo y progreso en un estado como Veracruz. El candidato Miguel Ángel Llunes Linares reconoció que en Veracruz no solamente está en juego la sucesión estatal. El candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura señaló que efectivamente se está jugando no un tema estatal nada más, sino que se está jugando una elección nacional, una elección federal. Dicha elección es en la medida en que el número de votos que aporta Veracruz supera el millón. Con la elección del próximo 4 de julio se juega también la del 2012, dijo en entrevista Miguel Ángel Llunes Linares. La entidad veracruzana tiene un padrón electoral de 5.300.000 ciudadanos, sólo superado por el Estado de México y el Distrito Federal. En su Twitter únicamente extendió un mensaje a los medios que expresa una cordial felicitación a aquellos que día a día fortalecen e impulsan la libertad de expresión. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Eduardo Auri de Castro, destacó que la libertad de expresión es un derecho básico. El dirigente del Partido Verde destacó el papel que juegan los medios de comunicación, que dijo es trascendental en las sociedades, donde el mejor tributo es el respeto al ejercicio periodístico. En el marco de los festejos del Día de la Libertad de Expresión, de Castro Palomino, a través de un comunicado de prensa, hizo un amplio reconocimiento a los medios de comunicación y reporteros, que en su ardua labor informativa diaria mantienen a la sociedad al tanto de los acontecimientos en la entidad veracruzana. El candidato del PRD a la alcaldía de Jalapa, Uriel Flores Aguayo, se quejó de que en las cámaras empresariales no han invitado a la alianza para cambiar Veracruz, ni a sus candidatos a conocer las propuestas que llevan a la gubernatura y alcaldías. Situación que no pasa con candidatos del PRI y el PAN, sostuvo Flores Aguayo, quien aseguró que los empresarios pueden estar interesados en conocer las propuestas, pero los líderes de cámaras no están invitando a todos los candidatos por igual. En Veracruz faltan más de 800 maestros a clases por escuchar a los candidatos. Un grupo de 800 maestros del CENTE no asistieron a dar clase para asistir a un encuentro con el candidato del PRD-PT y Convergencia al gobierno del estado, Dante Delgado de Ranauro, reconoció el secretario nacional del sindicato, Rafael Ochoa. En entrevista previa al encuentro con el exgobernador interino, el dirigente manifestó que los profesores forman parte de las distintas comisiones políticas del CENTE en el estado de Veracruz y asistieron después de haber pedido permiso. En entrevista previa al encuentro con el exgobernador interino, el dirigente manifestó que los profesores forman parte de las distintas comisiones políticas del CENTE en el estado de Veracruz y asistieron después de haber pedido permiso. Comentó que esto no representa un retroceso en materia educativa, pues el encuentro con el aspirante vale la pena para saber cuál será el camino que proponen en materia educativa cada uno de los candidatos. Los que se ven perdidos en las encuestas realizan actos desesperados, afirmó Enrique Jackson. Se van a victimizar y van a hacer cualquier cosa porque los que están perdidos se vuelven de repente poco estables, se vuelven muy nerviosos, se confunden, se desesperan. Y sí debe ser una situación un poco grata para ellos porque saben que no tienen la aceptación de los electores y saben que no avanzan en el ánimo de los electores. Y Duarte cada vez está más consolidado, cada vez recibe más muestras de apoyo, cada vez se percibe un clima alrededor de Duarte de confianza, de que la gente le cree. Hay un ambiente de victoria en la campaña del PRI y de los candidatos del PRI, lo cual no nos hace confiarnos, nos obliga a que trabajen más. Ahora hay que lograr que los candidatos a presidentes municipales también hagan su tarea y también se gane el apoyo a la gente, igual que los diputados. Y finalmente se presentó la Iniciativa México. La corrupción, la pobreza, la ignorancia han ocupado nuestros espacios de preocupación. Informando, explicando, divulgando, criticando, señalando, los medios de comunicación hemos contribuido al desarrollo de nuestro país. Pero por supuesto, hay muchos mexicanos que sin tener el privilegio de escribir para que les lean, sin tener el reconocimiento de hablar para que les oigan, de mirar a una cámara para que les estén viendo, están contribuyendo a que México sea esa nación en la que hemos soñado desde hace 200 años. Hombres y mujeres de distintas edades, a veces solos, a veces en comunidad, que sin decirlo, en el más callado de los heroísmos, intentan transformar. Agradezco el favor de su atención y le invito cordialmente a visitar nuestra página para conocer más detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!